Vamos a hablar de un proyecto que tiene que ver con una silla de ruedas anfibia. Atención con esto, ya estamos con el director de proyecto, con Gustavo Pepe. Buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, ahí decía algo que le soluciona la vida a algunas personas, ¿no? ¿Y de eso se trata? Sí, yo creo que en realidad lo que se trata es de lograr el mayor confort para toda la gente que tiene así algún problema, alguna discapacidad, en este caso con este proyecto. Si bien en la facultad nosotros estamos trabajando con varios, hay muchos proyectos, pero este realmente fue un proyecto lindo de unos alumnos de una extensión que tiene la Facultad de Bellas Artes con el municipio urbano de la costa. O sea, ¿por qué una silla de ruedas anfibia? ¿Por qué vino la idea? Es un grupo de alumnos que nosotros vamos a dar clases a Santa Teresita por un convenio con la municipalidad para chicos que no pueden trabajar y no pueden trasladarse y le dan la posibilidad de que estudien en su lugar. Y ellos, ante una convocatoria que había con una sesión de un incentivo para desarrollar, para desarrollos, a través de la universidad, ellos presentaron, ellos tuvieron la idea, digamos, la motivación fue por parte de ellos y lograron un proyecto muy lindo que es una silla para que puedan disfrutar no solamente de la playa sino del mar también. Claro, ¿en qué consiste? A ver, ¿es como una silla de ruedas tradicional? No. No, es como si, es la mezcla entre una silla de ruedas y una reposera. O sea, es como una reposera que puede llegar hasta meterse en el mar, puede estar en el agua, la persona sentada y puede ser trasladada sin ningún problema. O sea, el proyecto, lo que tiene de innovador, o sea, porque artículos de este tipo hay existencia en el mundo, algunas cosas hay, pero esto tiene innovador que se utilizan materiales que son aptos para las playas y la idea de ellos era que el municipio de Las Costas, en cada balneario, tuvieran este tipo de elementos como para que esa persona con discapacidad pudiera ser transportada fácilmente hasta y poder disfrutar del mar también. Por eso es la idea de la playa para todos. ¿Y creen que eso va a ser posible? Sí. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, ya la municipalidad ahora, ya es la municipalidad quien ayuda a los chicos a que esto después pueda salir de lo que es el prototipo para lo que pueda llegar a ser la fabricación. Porque ya nosotros acompañamos con los desarrollos, con el desarrollo, con toda la parte técnica o tecnológica, pero... Alguien tiene que venir a fabricarlo. Ahí ya después la universidad queda al margen, digamos. No es metier de la universidad todo lo que sería el aspecto comercial. Claro. ¿Quiénes la han diseñado? Decía, jóvenes allí del Partido de la Costa. Sí. ¿De entre qué edades? ¿Cuántos son? Y son cinco alumnos y están entre una edad de 23 a 26 años. Es un grupo de chicos que son... Cuando empezó todo este proyecto de la extensión, había un montón de gente que empezó. Ellos realmente son los que han seguido la carrera, es el grupo que ha seguido y que, bueno, que le han puesto, digamos, todo el cariño a esto y lo han hecho muy bien. Nosotros, con otro profesor, que es otro diseñador industrial, Ricardo Romero, hicimos todas las veces el apoyo, el seguimiento y las instrucciones para que puedan proyectarlo. Claro, se sorprendieron ustedes porque son chicos bastante jóvenes. No estamos hablando de quienes terminaron la carrera. No, 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 no. Estos son alumnos. Claro. Son alumnos. Pero ese es el incentivo. Lo que nosotros queremos a través de la facultad es justamente eso. Incentivar a que haya proyectos nuevos, a que haya cosas nuevas que salen y que hay cosas que no se conocen, que se han hecho acá en el país y que son desarrollos de la facultad y de diseñadores de la Universidad de La Plata. Gustavo, ¿han tenido, después de esta creación y demás, algún contacto con autoridades, no sé si municipales, provinciales o nacionales, para empezar a establecer esto como alguna conducta, como decíamos recién, que más adelante se pueda tener en todos los balnearios y demás, digo, con fuerza económica. ¿Algún apoyo que deben tener para esta fabricación que le hablábamos hace un rato? El apoyo inicial fue para comprar, digamos, todos los elementos y todos los materiales para poder hacer el prototipo. ¿Y de quién fue el apoyo? El apoyo es de la universidad. Bien. Es un programa de la universidad. Sí. Ahora, para lo que es la parte de ya fabricación, moldes, para empezar a fabricar las piezas en serie y todo lo demás, justamente la municipalidad, o sea, del Partido de la Costa, está ya en contacto con los alumnos porque les dan la posibilidad de hacer este emprendimiento que siga para adelante. O sea, se les abren las puertas y hacen un montón de cosas. Cuando hay un desarrollo o cuando hay algo así, una idea que tiene un fin social y que realmente es eficiente, ¿no? Sí, sí, sí. Está bueno, deben haber evidenciado esa falencia, ¿no? ¿En las playas o...? Era una necesidad que ellos la vieron. Era una necesidad que ellos detectaron. Siendo del local y están trabajando, hasta hay otro proyecto ahora que está trabajando otro alumno, que ellos ven los problemas que tienen a diario. Y, por ejemplo, él está trabajando en todo lo que sería el reciclado de materiales que quedan en las playas. Claro. Material plástico, basura que queda... Sí, todos los días. Todo lo que es... Claro, claro. O sea, organizar todo un proceso, un procedimiento que existe y que nosotros le estamos dando también la ayuda para que pueda hacer todo el reciclaje de ese material. O sea, lo que es basura y lo que es plástico que se pueda reciclar, reciclarlo. Claro. O sea, reutilizarlo. Claro. Ese es el concepto básico. Qué bueno. Y un poco también que la universidad sirva... Digo, en muchos casos lo hace, pero que sirva también para acercarse un poco a la gente, para tener este fin social que decíamos, para incluir un poco más también desde la universidad, que muchas veces hay gente que se ve imposibilitada de acercarse a la universidad. Digo, como decía el Papa Francisco, de sacar la iglesia a la calle, en este sentido se puede decir llevar la universidad a todos lados también, ¿no? Seguro. Y justamente con eso nosotros en la Facultad de Diseño, o sea, en la Facultad de Bellas Artes, pero en el Departamento de Diseño Industrial, se creó un laboratorio, que es el Laboratorio LIDI, Laboratorio para Diseño y Desarrollo de Diseño Industrial, que apunta a eso, a poder trabajar sobre procesos y sobre cosas nuevas desde el punto de vista del diseño. Y uno de los objetivos que tenemos para este año, que ya se empezó, es, por ejemplo, trabajar en conjunto con el Hospital de Niños. Ah, qué bueno. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo es? Es, bueno, esto fue una idea de trabajar, de ver a los médicos, por ejemplo, el Hospital de Niños, es decir, ¿qué necesidades tenían? Sí. ¿Cuál era la problemática? Y tienen necesidades impresionantes, a veces, de materiales o de artículos o de cosas que son importadas, que no se consiguen, carísimas. Y nosotros, simplemente con las impresoras 3D que tenemos, con la tecnología 3D, que trabajamos en el laboratorio, que se pueden fabricar piezas o fabricar algunos artículos portopédicos y algunas asistencias a problemas del Hospital de Niños, darle la solución. Y la idea nuestra fue porque estábamos a 5 cuadras y no tener una interconexión. Y bueno, ya empezó ahora todo el, digamos, todo el movimiento de hacer acuerdos marcos, eso se hace entre la facultad y el hospital, para trabajar en conjunto con las necesidades de los médicos y de los distintos sectores. Buenísimo. Bien. Bueno, lo felicitamos. Sí, y desde ya ofrecemos, por lo menos, en este programa para difundir todo este tipo de programas que nos encantan y todos estos proyectos que tienen que ver con la sociedad, ¿no? Y que brindarle soluciones en los lugares donde faltan cosas. Es un poco, esa es la idea. Yo creo que es la función, ¿no? De la universidad, de trabajar en conjunto y en beneficio de todos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy bien, a ustedes.